No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista, porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas, no veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor